Bueno, especialmente en los chicos con discapacidades diferentes, es muy importante para la ayuda psicomotriz de ellos y para salir un poco de lo habitual, ayuda mucho en la psicofísica y para todos, para todos. Es una autoayuda física y psicológica también para ellos. Y también la integración. Y la integración de ambos. Dentro de muy poquito tiempo vamos a implementar con chicos de las escuelas primarias, de la Nicolás Levalle y la Barbalato, queremos incluir, queremos mezclarlos, queremos que se influya eso de compartir mucho y relacionar muchos valores con ellos también. ¿Cuándo sería esta invitación para los chicos? Y estamos viendo que ellos más o menos se organizan las primeras clases y después ya están las invitaciones dadas a los dos colegios, pero vamos a ir avisando bien qué día porque es algo, ponerle para dos o tres semanas más recién. ¿Esto recién fue una prueba? Sí, esto fue una prueba para ver el primer día cómo les va a los chicos, pero no, re bien, la verdad, re contentos y participan bastante, así que re contentos con Nico también que es un trabajo de a dos. ¿Lo aceptaron muy bien los chicos? Sí, sí, los chicos son increíbles y la verdad que tienen muchas ganas de jugar y que está bueno también, que tengan muchas ganas. Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte para las próximas jornadas. Bueno, muchas gracias y bueno, esperamos a todo el que se quiera incluir, que es para todos, no hay nada en especial y es para que todos se incluyan también.